¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fue? ¿ English? ¿O lo haré? Yo no sé. Un kilo que me siento. ¿Le da la parada? Aquí mismo tomo el café. ¿Te vas a formar una forma de esfuerzo? Nunozor ¿Te haré la pieza? ¿No? ¿Te huyó? ¿Te haré el problema? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!